Muy buenas y bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy he decidido grabar este vídeo que cuando veáis este vídeo, la semana siguiente vais a ver este mismo vídeo pero con la voz. Os quiero decir cómo programar la lavadora y lavar la ropa para que gaste, para obtener los mejores resultados y gaste menos agua y menos luz. Porque muchas veces que dices, sí, poner la lavadora en agua fría eso no te ahorra agua y obviamente tampoco te ahorra luz porque hay muchísimas manchas y muchísimas prendas que no salen limpias, por lo que habría que relavar, incluso tres veces relavar. Entonces ahí no ahorramos nada. Pues eso, principalmente os voy a enseñar, en este caso, esta lavadora Jair. Y os voy a decir bueno, os toca hacer de todas las máquinas porque cada una tiene unas opciones diferentes y otra tiene menos opciones. Así que en este caso voy a hacer un lavado de de prendas, de sábanas y un par de toallas y algunas prendas que tengo por aquí y listo. Así que voy a llenar la lavadora y ya una vez que la tenga llena os continuo con el vídeo. Como vemos, ya he metido la lavadora, ¿veis? Dejáis un huequecillo, ¿vale? Como de los dedos de la mano, esto, desde la ropa al techo de la lavadora, ¿vale? Como os he dicho, he metido una sábana, alguna... Estas dos es una talla pequeña y una grande. Aquí hay un calcetín, pero es un calcetín solo porque el otro no está, sino que se me ha extraviado por ahí. Y por allí hay algunas prendas de ropa. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a cerrar la puerta y nos vamos a ir a programar la lavadora, ¿vale? En este caso, en esta lavadora utilizaremos el ciclo Algodón Plus, como veis, el ciclo más largo de la lavadora, pero consume el 50% menos de luz que un ciclo normal y un 50% menos de agua, lo que este ciclo Algodón Plus corresponde a su clasificación energética A+++. Mira, aquí hay una mancha que me acabo de dar cuenta ahora y ahora la voy a limpiar. A+++, ¿vale? ¿Qué decir? Si la dejamos a 40 es para media carga y si la ponemos a 60, que son 3 minutos más, 3 minutos, ¿no? 2 minutos más, es para carga completa, ¿vale? No va a calentar a 60 grados. El agua seguramente la caliente a unos 35-37 grados, ¿vale? Aunque seleccionéis esto, son 35-37 grados lo que calienta el agua. Así que podéis meter ropa que ponga la etiqueta a la vara 30, a la vara 40, a la vara 60. Sin problema. Y el centrifugado no se puede cambiar. Te da el máximo, obviamente, para darte la máxima eficiencia a la hora de lavado y centrifugado. ¿Vale? No nos deja meter a la lavadora nuestra, obviamente, porque es un lavado eco. Aunque este sea Algodón Plus, es un lavado eco. Y bueno, esto es lo que nos va a tardar, ¿vale? En este caso, en esta lavadora sí hay lavadoras que bajan el tiempo. Esta, por lo general, se va a llevar a 3 horas y 45 porque miramos que la carga completa. ¿Vale? Entonces, voy a darle a inicio y voy a añadir el detergente y suavizante como normalmente hacemos. Ya he parado la lavadora mientras estaba lavando. Y mirad, a ver si lo puedo grabar. Mirad la poca agua que utiliza, ¿vale? Esto es la parte baja del tambor, ¿vale? Pues este es el agua que utiliza para lavar la ropa. Por lo tanto, estaremos utilizando poca agua. Aparte, en el aclarado, yo voy a darle a play. Aparte, en el aclarado, también utiliza muy poca agua. Así que con eso ahorraremos muchísima luz y muchísima agua. Y nos ha ganado los resultados perfectos. Mirad lo que hace esta lavadora en el programa eco, ¿vale? Y lo hace muchísimas veces, ¿vale? Ahora mismo tiene el agua del lavado con el jabón. ¿Ves? Va cogiendo fuerza. Vemos ahí. Así disuelve también los aditivos. Si le añadís aditivos. Y mirad. Hace como un centrifugado con el agua. Esto lo hace cada cinco minutos. Y la verdad es que os deja la ropa increíble. Por esta función. Vamos. Yo se nota bastante el cambio. ¿Veis? Hace la espumita y ahora pues andando se quita la propia espuma. Nada, estoy aquí. Ya en el salón os voy a explicar. Os puede parecer muy largo el lavado eco, ¿vale? Los lavabasillas también pasa que los ciclos eco son muy largos, ¿vale? Realmente está diseñado para ropa con suciedad normal. Pero yo os puedo decir que yo he usado, disculpadme, porque es que no sé cómo coge esto. Si me veis la mano aquí es que no puedo cogerlo de otra manera, que me duele el otro brazo. Y nada. Es eso. Para ropa es poco sucia. Si añadís aditivo o bicarbonato. O carbonato. O yo qué sé. O tipo vanis. Que se activan a 40 grados. Pero. Pero os digo. Si. Que yo lo he usado, o sea. Es que no usé la palabra, me quedo pensando porque soy así, ¿me entiendes? Después me dicen. Uy, me has aburrido. No has contado nada. Pues tengo que quitar el vídeo. Pues lo quitas. No pasa nada. ¿Vale? Eso. Que podéis usar percarbonato. Aunque llegue a 37 grados así, con los movimientos que tiene la lavadora lo disuelve. Y no se activa el 100%, pero bueno, un 80%, 90% el percarbonato se activará. Vamos, yo lo he usado muchas veces y ni me ha atascado la lavadora, ni me ha estropeado la ropa, ni nada. Y se ha disuelto muy bien porque después no ha salido ningún poco de percarbonato de la lavadora. Quema. Eso. Que os iba a decir también que es mucho separar la ropa, ¿vale? Y es intentar siempre utilizar la lavadora al máximo de llena. ¿Vale? Podéis mezclar. Hay tipos de grupos de cosas que se pueden mezclar. Lo podéis mezclar o no lo podéis mezclar, ¿vale? Si queréis que os haga un vídeo de cómo os separa la ropa bien. O sea, por lo menos haceros los grupos. Yo voy hablando y os pondré imágenes por aquí de qué grupos separa y qué se puede lavar junto y qué no. Pues me gustaría que me lo dejarais también en comentarios, ¿vale? Que, bueno, no sería una mala opción hacerlo. Y eso. ¿Qué más? Y pues, mirad, está discusando por ahí de fondo que tengo la lavadora y tengo la secadora también puesta con ropa negra de mi... Y nada, pues eso. Y que no os desesperéis. Unáis la ropa, hagáis una carga completa, la podéis poner por la mañana y al mediodía que termine. Que sí, que sé que es mucho tiempo, pero no porque la lavadora le lleve más tiempo realizar ese trabajo significa que gaste más. O sea, es de lógica que si utiliza menos agua, tienes que utilizar menos detergente y utiliza menos energía, le tienes que llevar más tiempo hacerlo. Porque si te está dando los resultados de como si hubieras lavado 60 grados, pero lavando a 35-37 grados, la lavadora necesita tiempo para hacer eso. ¿Vale? Aparte que de un ciclo normal esta lavadora, si no me equivoco, en el ciclo de algodón, que es el normal, creo que gasta unos 60 y pico litros de agua y en el lavado este eco gasta 47 o 50 litros. O sea, hay una diferencia que dice, bueno, unos poquitos no, pero unos poquitos y un lavado y otro lavado y otro lavado y otro lavado y otro lavado. Llega un momento en que se nota la factura de la luz y del agua, por eso os digo. Obviamente este lavado no está preparado para lavar prendas de lana, ni prendas delicadas, ni cortinas, ni edredones, porque utiliza muy poca agua. ¿Vale? Las toallas en general, tampoco, si son muy gordas, tampoco las recomendaría, o sea, más que nada para ropa del diario. Yo esas dos toallas que he metido ahí son más finitas, entonces no pasa nada. ¿Vale? Lo bueno que tiene, que al centrifugar a la máxima de velocidad, pues te saca la ropa casi seca y si la tiendes, pues se te seca enseguida, o si la secas en secadora, tienes que ponerle muy, 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 muy poco tiempo. Así que, bueno, eso es todo. Ya os haré el siguiente vídeo con la Bosch, que de hecho os tengo que hacer un vídeo más de esta, y otro vídeo de la Bosch, que no lo hice yo, lo tengo pendiente, antes de empezar con la lavadora secadora. Y, bueno, que ya lo veréis, espero que os haya servido, que os pregunteen vuestra lavadora, si tenéis una Hyatt, o si tenéis una lavadora, os planteéis usar el programa Eco, ¿vale? Que no, mucha gente dice, no, si la ropa está limpia, ¿para qué va a estar tres horas y pico dando vueltas? Bueno, la ropa en los ciclos cortos, lo vuelvo a recordar, se dañan mucho. La lavadora se daña más, porque la gente no suele utilizar la capacidad del lavador rápido para la ropa. Pues si te pone dos kilos, la gente, si la lavadora es de siete, mete siete, y lo pone en un lavado de dos kilos, y así la ropa se estropea, la lavadora se estropea, ¿vale? No es cuestión de no esté sucia para lavarlo así, sino es cuánto quiero pagar en la factura de la luz y cuánto quiero que me dure la lavadora. Así que, nada, no me voy a enrollar más, ya seguiré contando cosas de estas en los siguientes vídeos. Y nada, que espero que os haya gustado, que dejéis un buen like y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.